Silencio. Hay un nuevo personaje. Tengo el honor de presentar a este personaje. No tienen idea de la emoción real que me causa. Esto sí es información toral, pivotal, y no lo decimos como exageración. ¡Que pase el invitado! ¡Bravo! 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 ¡Ídolo! ¡Bienvenido! ¡Ah, verdad! ¡Eso sí nos la veía venir! ¡Claro que sabías! ¡Es en serio! ¡Exacti! ¡Exacti! ¡Es una súper sorpresa! ¡Es una sorpresa chulísima! ¡Qué gusto! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Eugenio, por favor! ¡Bienvenido a hacer como sale el sol! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida, hermosa! ¡Bienvenida, hermosa! ¡Bienvenida, hermosa! Sabemos que estás de arriba a abajo para hablar de Radical. ¡Qué trabajo tan extraordinario! De verdad, que estamos muy, muy emocionadas. A ver, lo que sabemos, ¿es una historia real? ¿Es una historia real? ¿Está basada en una historia real? ¿Es un maestro? De un maestro. Esto sucedió en el 2012. Yo me acuerdo que haber estado viendo el noticiero de la noche cuando salió la nota de esta pequeña niña, Paloma Noyola, que la interpreta Jennifer. Y la sacaron los noticieros como una sensación porque le dieron una portada en Estados Unidos que decía The Next Steve Jobs. Y de eso trata la historia. No les quiero espoilear mucho, pero de eso trata la historia. Es una historia real que los va a sacudir, los va a hacer llorar, los va a hacer pensar, los va a hacer reír. Está muy linda. Y es que ya conocemos tu trabajo. La verdad es que, bueno, me declaro fan y yo creo que todas las que estamos aquí hemos visto las cosas que has hecho en cine y siempre como tratando de tocar, de llegar a corazones. En esta ocasión, bueno, me quiero imaginar que igual se logra de esa manera, ¿no? ¿Cómo te inspiras o cómo logran? Más que inspiración, yo creo que no viene de tu inspiración, sino que es un trabajo actoral. Te decía algo Joaquín López Doriga el otro día que es bien bonito, que cuando vio Coda, conociendo todos sus personajes, el Onge Moco, Armando Hoyos, todo eso, nunca pensó en esos personajes cuando te vio en Coda. Y esto lo vamos a repetir, ¿verdad? Yo creo que sí, eso me lo acaban de decir también. Me dijeron que, viendo Radical, que era mi miedo. Mi miedo era, yo quería ponerme algo en la cara. Y el director me dijo, no, no te pongas ni lentes, ni te cambies el peinado, quiero que salgas así, tal cual. Y le decía yo, pero es que no quiero que la gente se vaya a acordar de mis personajes. Y me decían, no, eso tienes que sacarlo de adentro. Y fue un trabajo muy complejo. Para mí, es la primera vez que hago un estelar dramático y fue complicado. Se los confieso que fue complicado, pero el resultado quedó muy lindo. Yo creo que sin duda, Eugenio, va a ser un antes y un después para el público el poder disfrutarte en una etapa diferente. Yo creo que es algo que el público ha estado esperando por muchísimo tiempo. Y creo que con esta película vas a lograr conectar con esa parte del gran actor que sin duda eres. Gracias. Es una película muy divertida. No quiero que piensen que nada más se van a deprimir en el cine. Es una historia... Es que te sacude. La tienen que ver. Es una historia que te hace pensar, te sacude, te hace reír, pero te hace reflexionar en muchas cosas que están pasando actualmente y cómo puedes salir adelante a pesar de todo eso. Qué bien. Y ahora, por acá, tú platícanos también cómo ha sido para ti prepararte para este papel y darle vida a algo maravilloso en realidad. Sí. Paloma es alguien extraordinaria, con demasiado potencial, igual que lo somos todos los niños de todo el mundo. Y, pues, prepararme para Paloma fue un gran reto. Interpretar a alguien que está viva, que me iba a ir a ver al set. Claro. Que me metiste a ver. Sí, la conocí. Y, pues, conectamos muy bien, la verdad. Desde que la vi por primera vez en la portada, yo dije, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para poder hacerla sentir orgullosa y para representar a Paloma tal y como ella era cuando era una niña. Qué bonito. ¿Cuál fue el reto más importante que tuviste allí? ¿Cuál fue esa parte en la que dijiste, voy a tener que dar un máximo de mi esfuerzo para poder representarla bien? Hay muchas cosas, pero yo creo que Paloma es una niña muy calmada, es muy observadora, es muy seria y yo soy todo lo contrario. Yo soy muy ex advertida, me la paso hablando, nunca me callo. Entonces, es como tener que... ¿No quieres ser conductora de qué chulada? Yo encantada. Pero el lugar de partida. Yo encantada. Oye, Jennifer, me imagino que todo el mundo te decía, vas a actuar con Eugenio Derbez. Todavía, todavía. ¿Qué contestas tú? Sí. Sí, o sea, la primera vez que me dijeron y en la película va a estar Eugenio, yo me quedé analizándolo, dije, espera, ¿voy a actuar junto con Eugenio Derbez? Claro. No, toda mi familia estaba súper emocionada, yo estaba que no me la podía creer, mis papás llorando, yo llorando. Es increíble poder actuar junto con el señor Derbez. ¡Ay, qué bonito! Es algo que va a cambiar con este y un después. Hemos visto a lo largo de los años, la verdad es que es un ejemplo para todos, eres un orgullo para los mexicanos. Y bueno, verte como creativo, como actor, como productor. Ahora, ¿dentro de esta película también estás produciendo o únicamente estás actor? No, es producción mía. Bueno, de mi compañía. Y lo que he intentado con... Desde que me fui a Estados Unidos a producir, he intentado dignificar lo más posible la imagen del mexicano. Y se cuentan tantas historias en donde siempre se habla más de México o de los mexicanos, o nos ponen siempre como... Nosotros mismos lo hacemos, en realidad. Sí, los narcotraficantes, el pandillero, el criminal... El huevón. Y México es mucho más que eso. Y es mucho más que eso. Y cuando llegó esta historia real a mis manos y me di cuenta que hablaba de un maestro fregón que con ingenio logró sacar a sus niños adelante, no les quiero contar mucho de la historia, pero es espectacular la historia. Dije, esta historia se tiene que contar. Tenemos que poner en la mira mundial a este tipo de personajes y enaltecer el nombre de México. Oye, cuando Billy Joel cantó la canción We Didn't Start the Fire, que habla de muchos hechos históricos, él dice, es que yo siempre quise ser maestro y quise ser maestro de historia. Tú ya tienes dos papeles también en donde eres maestro. ¿Eso alguna vez te dio inquietud la docencia o fue un happy accident? Fue un happy accident, pero sí me gusta... Me han ofrecido dar clases de actuación o de comedia y tengo muchas ganas. Sobre todo porque no hay escuelas de comedia. Hay escuelas de actuación, muchas, pero no hay de comedia. Y la comedia es un animal totalmente diferente y nadie te enseña... Te enseñan a llorar y... Hay drama. Pero nadie te enseña cómo hacer reír a la gente. Y creo que debería... A mí me encantaría dar clases de... Oye, pero ¿se puede aprender eso? ¿No necesitas tener lo que le llaman discómica? Yo creo que es... Por supuesto hay gente que nace ya con ello y que dice que nació con el don, pero sí se puede trabajar. Sí puedes pasar de acá a acá. Quizá no ser el cascabel, pero sí puedes definitivamente trabajar la comedia. Ahora, ¿cómo te sientes tú? Hace poco vi que fue el aniversario de No se aceptan devoluciones, esta película que nos encantó a todos y que creo que en gran parte te catapultó como a un mercado mucho más internacional. ¿Cómo se siente Eugenio diez años después de haber logrado eso y ahora seguir haciendo cine y haciéndolo muy bien? Aparte igualito, o sea... ¿Por qué no pasan los años? Es secreto. No, velo, Mariana. Ya sé, ya sé. Parece su mamá. Yo no le estoy tirando a la onda. Fíjate. Y yo, Alessandra, no es cierto, está loca. No, qué hermosa. Compórtense, niños. No, fíjate que... Creo que no ser tan devoluciones me abrió un poquito el cerebro de entender que la gente... Yo creía que en el cine se llevara una experiencia mucho más tridimensional que la televisión. La televisión es gratis y era pues ríanse, diviértanse, olvídense de sus problemas. Pero ya iré al cine y pagar un boleto, yo quería dar algo más. Ríete, pero también siente, conecta, piensa. Llévate un mensaje. Llévate un mensaje a tu casa porque yo veía como muchos amigos que iban a ver películas de comedia, de otros comediantes, de repente salían del cine y muertos de la risa y afuera del cine se les olvidaba la película. Y le decían, ¿y qué tal la película? Y decía, algo está pasando aquí porque lo vi riéndose muy fuerte de adentro, pero no conectaba más adentro. Sí, sí. Y ahí es donde dije, tengo que empezar a hacer películas que tengan, además de que te entretengan, te dejen un mensaje. Que sí, que la película continúa saliendo de las... Que la sigas platicando... ¿Cuándo estrenamos, Radical? 19 de octubre, solo en cines. Así es que vayan al cine a partir del 19 de octubre, jueves 19 de octubre, en México y 3 de noviembre en Estados Unidos. Ya casi. Vayan a ese cine.